Hoy y siempre, doy gracias. Bienvenides a Agradecida, tu dosis de gratitud diaria para elevar tu energía, conectar con tu yo más auténtico y disfrutar de todos los beneficios que la gratitud regala a tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Bienvenides a Agradecida, tu dosis de gratitud diaria para elevar tu energía, y tu dosis de gratitud diaria para elevar tu energía, conectar con tu yo más auténtico y disfrutar de todos los beneficios que la gratitud diaria. Gracias por el despertador que me ayuda a comenzar el día a tiempo y sin prisa. Gracias por el sol que entra por la ventana. Gracias por mi cama que me regala un momento de apapacho y bienestar. Gracias por el ratito que me tomo para estar conmigo, agradecer, meditar, hacer ejercicio, escribir. Gracias por el baño que me regalo todas las mañanas que abre un espacio de depuración, soltura y creatividad. Gracias a mi café que me ayuda a despertar y tener la fuerza de arranque. A mi desayuno que nutre mi mañana y me hace sentir satisfecha y llena de energía. Gracias lunes por la oportunidad de aprender algo nuevo, de fortalecer algún hábito o habilidad que estoy cultivando. Gracias lunes por el espacio para planear mi semana, observar qué es lo que tengo que realizar y permitirme organizarme para disfrutar de mis tareas sin prisa y sin abrumarme. Gracias por darme el tiempo de seguir trabajando en mis proyectos, meter energía de acción y presencia a mi trabajo, por ayudarme a conectar con mis responsabilidades y seguir avanzando hacia la vida que estoy construyendo. Gracias lunes por los espacios que me regalaré para hacer pausas y ver si estoy enfocando mi atención y mi energía donde debo de hacerlo. Gracias por la oportunidad de seguir adelante o cambiar de rumbo cuando lo sienta necesario. Gracias por este ratito que nos damos para agradecer, por la intención de hacer de esta práctica un hábito que me regale bienestar hoy y se expanda a los demás días de la semana. Gracias lunes por el tiempo que me regalas al terminar el día para descansar, para soltar las responsabilidades, desconectar del mundo exterior y conectar conmigo. Gracias lunes por la energía de frescura y apertura que me contagias, por la oportunidad de explorar nuevas formas de hacer las cosas, nuevos rumbos, nuevas rutas. Hoy abrazo a lunes con entusiasmo, abriéndome a su energía de productividad, estabilidad y frescura, sabiendo que hoy es un gran día para seguir avanzando en mi camino hacia el bienestar, hacia cumplir mis sueños y conectar conmigo. Gracias lunes por recordarme que siempre se puede comenzar de nuevo. Que pase lo que pase, siempre habrá un lunes lleno de apertura y nuevas oportunidades. Gracias lunes. 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 Gracias. 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 Gracias.